Ya no existo la mirada, oye mamita, de tus ojos penetrantes Cuando estamos frente a frente, en un encuentro casual ¿Cómo es que dice familia? ¡No, no, 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 no Pintiendo una sonrisa compasiva, para ocultar al mundo mi dolor Pero todo es mentira, desde que tú te fuiste de mi vida Aquí en mi corazón no hay alegría, solo queda el recuerdo de tu amor Mentira, mentira Aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual Aquí en mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual Ya le di que a mi corazón no hay alegría, ya le di que a mi corazón no hay alegría, porque sin ti dentro de mí nada es igual Fue un sueño de cosas lindas, dulce entrega de pasión Pero fueron ilusiones y yo no vuelvo a engañar a mi pobrecito corazón ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Qué pasó allá arriba en el gallinero? ¡Familia! Yo no veo esas palmas A ti en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mi nada es igual Como pude equivocarme diciendo que eso fue amor Y ahora me estoy muriendo de frío mamita buena Por falta de tu calor mamá A ti en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mi nada es igual Pero tengo que encontrar con mi esa alegría Y acabar con la tristeza Si ya yo no vuelvo a sufrir Otro dolor de catrueja, no, no Sí, sí, sí Oyelele, oyelele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!